Hola, muy buenas gente. Estamos aquí en un vídeo de Softcombat Barcelona. Soy Pau, miembro de Parabellum, y os voy a hacer un poco la review de lo que viene siendo toda mi chapa. Para comenzar, antes de obviar todo el maniquí, los guantales y todo, vamos a comenzar con el arma, que básicamente es la review de mi setup, de cómo voy yo para los roles en vivo y demás. Como podéis ver, gambesón para que no roce la armadura, importante. Yo recomiendo poneros siempre un gambesón debajo de la chapa, porque si no vais a acabar de rozaduras y quemaduras de la chapa, muy bestia. Bueno, no muy bestia, depende de la piel también, pero se puede hacer herida. Luego, el montante. Esto es una reliquia de tiempos inmemoriales del cual el precio no me acuerdo. Esto es lo que creemos calimacil, pero calimacil antigua, antigua, antigua. Luego, tenemos los guantales. Los guantales que me valieron 130, los compré en la página de Tienda Medieval. Por aquí pondré la captura, el editor. Y bueno, los pinté yo. Toda la chapa que tengo yo, la pinté yo. Y este se ha acabado y tal. Están bastante bien, la verdad. Y el único problema que les pongo es que a mí me lo estuvieron que hacer de piso y corriendo, porque no había stock, entre comillas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las articulaciones van un poco muy agarrotadas. Más de lo que deberían ir. Luego, pasemos a una cosa que es top secret, no lo podéis saber. Que es el casco. El casco aún ha salido. Es exclusivo de Epic. Es el casco de merodeador, según me han comentado. Y aún ha salido y lo tengo yo en exclusiva y primicia. Así es que os aguantáis. No sé en qué precio alrededor hará, pero los cascos estipulan de 90, 100 para arriba. Vale. Siguiente. Las sombreras. Las sombreras son del set de Marwarth. Igual que el Gorjal. Las sombreras, tanto como el Gorjal, las compré siempre del mismo set. Porque una cosa es tener el peto Gustav, que no influye dentro de lo que cabe. A tener el Gorjal Gustav, las sombreras Marwarth y demás. Mi recomendación cuando vais a hacer chapa es la siguiente. Podéis seguir un set en específico y tirar para adelante. Porque está bien. Si os gusta el set podéis tirar para adelante. Yo hice un poco un mix porque me gustaba la idea. De hecho, es la única pega que le pongo a mi atrezzo. Es que no tiene espaldar. Tuve ese espaldar y yo ya sublime. Así que, en un futuro, cuando haya más pastos, hará otro review y otra coraza por espaldar. Lo siguiente. Por lo que iba comentando. En la página parece que esto de aquí, lo que sigue de la hombrera, parece que es articulada. No es articulada. No caigáis en la trampa como yo. Yo pensaba que era articulada. Pero igualmente está bastante bien. Aquí también hay un pico que sobresale. Que, bueno, eso también es otra cosa aparte. Y con cuidado. Sobre todo. La armadura si tiene picos que sobresalen, aunque sea en el hombro o en alguna parte que no veáis. Cuidado. Igual que con esto, tengo que ir con cuidado cuando me meto en cuerpo a cuerpo porque esto puede hacer daño. Ahora vamos a pasar a hablar de la funcionalidad que le doy yo a mi setup. Pues yo a la funcionalidad de la chapa lo que le doy es ser un tanque. En todos los roles, generalmente, si llevas chapa, puedes ser bastante invulnerable por el hecho de que lo único que te puede matar es un arco y una maza o un martillo. Así que eso está bien. En wargames, ¿qué te dan puntos de vida? Está muy bien. Te dan mucha bonificación de vida. Los wargames son un pay to win. Aplicaoslo en la vida. Lo siguiente. Vamos a hablar de precios. Vamos a hablar de precios. La chapa es cara. Esto es algo que se tenía que mencionar. La chapa es cara. ¿Te vas a comprar una cota? 130. ¿Te vas a comprar un casco? 100 euros. El casco, como ya he dicho, es regalado. Lo tengo en primicia. Así que no sé cuánto es el precio de mercado ni por cuánto va a salir. Pero si os gusta, está todas en dos a EPIC que van a sacar cosas muy novedosas y muy, muy chulas. Lo siguiente. Las sombreras del set de Mark Ward. Me costaron unos 45. Para el precio que tienen y el hecho de que sean unas sombreras anchas. Que a mí personalmente me gustan las sombreras anchas. Hay que solo les gusta que les cubra el hombro y tal. O no, a mí me gustan anchas. Están bastante bien. El peto Gustav lo tengo desde hace mucho tiempo. Por si lo veis desgastado un poquitín. Valió 95 euros, creo. El Gorjal valió unos 40. Y los guantales, esto es lo más caro de mi atrezzo. Si os vais a comprar guantales y os gustan así, articulados con el dedo, yo no os lo voy a impedir. No os voy a mirar mal porque os los compréis. Yo también hice el pecado de comprarlos porque están muy guapos. Pero valen 130 euros. Son caros. Son caros. No sé qué empresa realiza los guantes. Porque los compré por tienda medieval y parece que o los hacen ellos o los hace alguna empresa indie. Pero podría mejorar un po' la calidad de las articulaciones. Es la única pega que les pongo. Luego lo siguiente. Pues eso. La chapa en general es algo, un instrumento para que os hagáis cuenta. Es muy defensiva. Es muy rígida. Es para cuando tú vas a la primera línea o vas de duelos y tal. Como yo llevo el montante. Que a mí me gusta mucho ir de duelista. Y tal. Como veis, yo a mi set lo llamo set de caballero negro porque voy de caballero negro. Y es eso. Unas advertencias por si os vais a comenzar a hacer atletro. Y el atletro en sí es chapa. Cuando vais a comenzaros a haceros chapa, os recomiendo que primero os hayáis comprado un gambesón. Después del gambesón que os hayáis comprado, os compréis unos pantalones, las botas, tranquilamente todo se puede hacer. Porque la chapa es cara. No hay que romper una huchita. Hay que romper muchas huchitas. Entonces, si nunca habéis entrenado con peso, os molesta ir cargados, la chapa puede ser que no sea lo vuestro. Sí, hay chapa ligera. Yo profesionalmente voy entre pesado y ligero. Porque hay partes de mi set que pesan mucho y hay partes de otras que no. Entonces, sí que podéis ir con otros tipos de chapa, en plan brigandinas, cotas de malla. Las cotas de malla, en que no lo parezcan, pesan mucho. Aquí ahora mismo no las estoy mostrando en el vídeo. Luego haremos otra review de la cota de malla y más información sobre la chapa. Pero es eso. La chapa cuesta mucho de llevar al principio. Así que mi consejo es, compraos algo ligerito. Para comenzar, no os compréis ni cotas de malla, ni chapas góticas de espaldar, pectoral, pesadas. Porque puede dificultaros vuestra experiencia en los primeros roles. Así que, antes de poneros armadura, practicad y entrenad con ella. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mis consejos, mis recomendaciones y la review de mi setup. Que vaya bien, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!